Perdón. Disculpame. Toda esa risa se va a acabar cuando seas mi mujer. Yo nunca seré tu mujer. Y para manejar mis negocios está el esposo de mi hija, Leonardo Montalvo. ¿No quieres saber quién dopó a tu caballo? Eso ya lo sé. Leonardo Montalvo. Él fue quien te jugó sucio. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir. Me vivo y no renuncio a tenerte para siempre. Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. ¿Qué estás diciendo, imbécil? Leonardo fue quien dopó a tu caballo para que lo descalificaran. Tienes al enemigo viviendo dentro de tu casa. ¿Y qué razón podría tener Leonardo para traicionarme así? Leonardo te traicionó para ganar dinero. Esa es su mayor debilidad. Dinero. Y no va a descansar hasta dejarte sin nada. Leonardo es miembro de mi familia. Y quien se mete con mi familia, se mete conmigo. Yo sé quién fue el autor del sabotaje. Y el responsable lo va a pagar. Muy caro como todo aquel que se atraviese en mi camino. Esto acaba de empezar, Cayetana. Tendrás noticias mías. No te tengo miedo, Valverde. Cómo me gustas. Ese Montalvo te tiene más atrapada de lo que pensé. Nieves, ven para acá. A ver, hija. Trata de hacer memoria. ¿No le habrán puesto algo al té de Sofía? Don Felipe, la verdad es que el té, pues, se lo hizo Soledad. Con mucho cariño para que la señora se sintiera mejor. Ajá. A mí se me hace que ella se tomó alguna medicina. ¿Tú qué es? Sí, lo que es que yo no encuentro ningún pote o... Te da mi teléfono. Yo contesto. Sí. Sí, aquí el general Felipe Belmonte. Disculpe la hora, don Felipe. Soy Arturo. Tengo que comprar un material y le quería preguntar a la señora Sofía si lo puedo hacer mañana. Lo siento, Arturo. Sofía está dormida. No se sentía bien. ¿Algún problema? Muchacho. Lo de siempre, pero ya las cosas están mejor. Yo le digo de tu parte que hablaste por lo del material. Sí. Sí, gracias, don Felipe. Y disculpe. Buenas noches. Si le hiciste algo a Sofía, me la vas a pagar, Montalvo. Sofía, anoche mientras te cuidaba te noté algo extraña, mija. No entiendo qué me pasó, abuelo. Estaba como atontada. Tal vez Leonardo me volvió a dar algo, pero no sé cómo. No más me acuerdo que me tomé un té que me dio nieves. Pues sí, pero Leonardo pudo haber echado algo ahí, ¿no? Ay, abuelo, gracias por cuidarme. Ay, mija. Fíjate, los discapacitados podemos hacer una vida como otro cualquiera. Así es. Hablo a Arturo. Por lo de los materiales, le dije que no podías contestar. ¿Pero le dijiste que tuvo un problema con Leonardo? No, claro que no. Por favor, nunca le vayas a contar nada de esto a Arturo. O sea, nadie que no sea de la familia. Bien. Por ahora puedes lavar tu ropa sucia en casa, pero tarde o temprano tendrás que tenderla al sol, al público de la gente. ¿Qué fue lo que pasó anoche entre tú y mi hija? Papá me dijo que le diste algo de beber para someterla. Eso no es cierto. Yo solamente quería estar con Sofía, pero ella se puso caprichosa como siempre. Don Felipe tal vez escuchó y él entró aquí como solo lo sabe hacer, disparando. No puedo creerlo. Entonces lo hizo de nuevo. Sí. Por suerte, el tiro está en el techo y no ninguno de nosotros. Pero el día que ocurra una tragedia, se van a dar cuenta que... Don Felipe no puede estar en esta casa amenazando a quien le dé la gana. Y tú tampoco puedes obligar a Sofía a estar contigo. Tienes que reconquistarla, pero no así. Perfecto, yo me voy de la casa para que ella me extrañe y yo le voy a firmar el divorcio. Espera, Leonardo, por favor. Espera. Ahora te necesito aquí más que nunca. ¿Te pasa algo? Ayer llamó una mujer. Dijo que iba a darme el nombre de quien dopó al caballo. Besito en el hipódromo, pero quien estaba esperándome era Emilio Valverde. ¿Qué quería ese miserable Emilio Valverde? Cortejarme. Primero me envió un ramo de flores y luego me engañó para llevarme a cenar. Está empeñado en que me case con él. No le creas. Ese tipo lo une.